Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este vídeo vamos a recordar un poco acerca de las notas o de los signos que utilizamos en la música, de los signos musicales. Y si se acuerdan, pues ya vimos de la unidad, que es como una redonda, o sea, una rueda. Luego vimos el signo del medio tiempo, que es un círculo con una línea. Y luego vimos el cuarto de tiempo, que es también un círculo con una línea hacia abajo, pero también está pintada de negro. Está llena de color la ruedita. Y también el octavo, que es como el signo de un cuarto, pero con una parte como una banderita. Ahora vamos a ver a dónde es que escribimos, cómo hacemos para escribir esas figuras, y para que cada una de esas figuras tenga una nota. o la nota, pues, o que una de esas figuras corresponda a una nota musical. Y a eso vamos a ver ahora. Tal vez ustedes se han fijado en algunos libros o en algunas hojas de música que están esas líneas. Y se han de preguntar qué significa eso. Entonces, estas líneas, este conjunto de líneas, se llama pentagrama. Y el pentagrama consta de cinco líneas y cuatro espacios. Tanto las líneas como los espacios se cuentan de abajo hacia arriba. Aquí tenemos la primera línea, línea uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y los espacios, uno, dos, tres, cuatro. Pero si han visto también en esos libros, o donde está, en esos papeles que están escritas, la música, también han observado este símbolo. Este símbolo se llama clave de sol. Hay otros símbolos que son la clave de fa y la clave de do. Pero por ahora, pues, solo vamos a estar, nos vamos a quedar solamente con la clave de sol. En la música se han determinado siete notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y cada una tiene un tono diferente a la otra. Entre medio de estas notas, entre medio de do y re, existen otros tonos. Pero de eso vamos a hablar después. Ahora solamente vamos a hablar acerca de estas siete notas y cómo se escriben en el pentagrama. Volviendo a la clave de sol. Esta clave nos va a indicar en qué línea vamos a conocer la nota sol. ¿En qué línea vamos a ubicar la nota sol? ¿Qué significa? Que esta clave, este símbolo, ha comenzado a escribirse en la segunda línea. Aquí ha comenzado a escribirse. Lo que significa que todas las notas que vayan en esa línea se van a llamar sol. O va a ser la nota sol. Ahora, de ahí de la nota sol, como hay un orden de los nombres de las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, si a este sol, el espacio que queda entre la segunda y la tercera línea va a ser la nota la. Porque es la nota que le sigue a sol. Y después de la, la siguiente nota es sí. Y la vamos a escribir en la tercera línea. Todas las notas que vayan escritas en la tercera línea van a ser sí. Ahora, ¿qué sigue después de sí? Nuevamente comenzamos con do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, vamos a, después de sí va do y la vamos a escribir en el tercer espacio. Re va a estar escrita en la cuarta línea. Después de re está mi y va, lo vamos a escribir en la, en el cuarto espacio y fa en la quinta línea. ¿Qué pasa con las notas anteriores a sol? Las vamos a escribir también en el pentagrama. Solo que después de sol vamos a bajar a la, al primer espacio. Va a ser la nota fa, la primera línea es la nota mi. Abajo de la línea primera vamos a tener la nota re. Y como ya no tenemos más líneas, entonces estas líneas se conocen como líneas imaginarias. Entonces, ahí en la, en la línea que sigue después de la nota re, hacia abajo vamos a tener la nota do y así para abajo también. Estas líneas imaginarias o líneas adicionales se pueden escribir tanto abajo del pentagrama o arriba del pentagrama según lo requiera la canción como está escrita. ¿Y de qué más nos sirve escribir las notas en cinco líneas y cuatro espacios? De lo que se llama el pentagrama. Es que así podemos reconocer que si la nota es grave o es una nota alta la que vamos a tocar o a cantar. Por ejemplo, las notas que están más abajo en las partes, en las líneas y en los espacios abajo de las, de las, del pentagrama, estas son notas graves. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un do, pero aquí hay otro do. Es la misma nota, solamente que el, el tono de esta es más grave que el tono de esta. Esta es más agudo, el tono. Esto nos indica que si aquí tengo un do, que sería do, este do no va a ser el mismo tono que este. Do, do, no. Do, 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 do. Y a eso es lo que le llamamos una octava, porque cubre ocho notas. Desde do, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta el otro do. Ocho. Una octava. Do, do. Y entonces aquí vamos en el, en el tono, este, de forma ascendente. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y este re va a ser más agudo que este re de aquí. Y así las, las, los tonos se van repitiendo, esos siete tonos se van repitiendo, tanto como vayamos hacia abajo, haciendo las notas más graves, o vayamos hacia arriba agudizando las notas. Así se van a ir repitiendo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Siempre se van a ir repitiendo las notas musicales. Espero que les haya servido este video y nos vamos a ver en el próximo video que viene, que vamos a hablar acerca de las notas o los tonos que están entre medio de cada nota que conocemos, como do, re, mi, fa, sol, la, si. Bye, bye. Por ahora, sean felices y diviértanse haciendo música.